Hola mis geeks, bienvenidos a una review que debéis ver porque es una review que os puede salvar la vida que os va a ayudar a echar a ladrones, a amigos de lo ajeno en vuestra casa gracias a esta cámara de disuasión activa, así que quedaos a verlo porque es mega interesante sin más dilación, comenzamos en este caso se trata de la cámara de Edvid, la Husky Air, es una cámara que hay diferentes modelos esta es la C3W y ya os digo también que según las funciones que queráis y donde la vayáis a instalar en Edvid hay diferentes opciones, diferentes modelos con un montón de funciones en este caso este modelo se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores ¿por qué en exteriores? porque utiliza la IP66 que la hace resistente a agua y polvo yo en este caso quería probar algo también para exteriores porque en el jardín de mi casa quiero poner varias cámaras, pero bueno la he estado probando sobre todo aquí en la oficina para poder haceros la review, me tiene mega contenta al final de la review os daré mis conclusiones pero vamos a empezar hablando del diseño que es lo primero que podéis ver como os decía es IP66 resistente al agua y al polvo y algo muy importante también que al estar en exteriores con el sol, los plásticos ya sabéis que se acaban deteriorando y en este caso por lo que veo es muy robusto, es un material de muy buenos acabados y que le va a dar mucha resistencia y yo creo que va a ser bastante duradero en el tiempo tiene un precio, voy a decir lo del precio ya desde el principio porque está por menos de 100 euros hay diferentes modelos, hay una que está en torno a los 99 euros en Amazon y otra que está por 59 euros en Amazon por este precio creo que es de lo mejor que vais a poder encontrar en cuanto a estas cámaras precio, calidad y funciones que os voy a explicar posteriormente las antenas que trae también son regulables y puede regular incluso en la cámara 360 grados es estas de tipo mural que debéis anclarlas a una pared y vosotros posteriormente pues reguláis el ángulo de visión que queréis también dispone de gran angular lo que te va a dar un mayor campo de visión, de vigilancia e incluso trae una luz infrarroja que te permite grabar vídeo, bueno o ver vídeo por la noche hasta 30 metros de alcance tiene según el fabricante y yo por lo que he ido viendo en imágenes la verdad que se ve francamente bien hasta con luz nocturna en este caso este modelo te permite grabar en calidad full HD tenéis otro modelo inferior que graba a 720p es una muy buena calidad y vosotros podéis seleccionar en la aplicación también a qué calidad queréis que grabe la cámara luego os hablaré de la aplicación y algo también importante es que dispone de una ranura micro SD para poder guardar, almacenar todos esos vídeos en la propia tarjeta aunque disponéis también de dos modos más de almacenamiento almacenamiento en nube con cifrado o con un dispositivo propio de vid que también te permitiría guardar ahí todas las imágenes como ya os digo también lo puedes hacer en la misma aplicación en la misma aplicación tú puedes grabar y almacenar ese vídeo para utilizar a posteriori si pillas ahí infrargante al ladrón ten la prueba una vez explicado todo en cuanto a diseño como ya os digo es bastante pesada pero obviamente es para estar fijada en un lugar os voy a explicar un poquito la instalación viene con estos dos cables uno es el cable de alimentación y el otro el cable de RJ45 para conectarlo al router esta es la medida como ya sabéis pues normalmente para instalarlo sobre todo en exteriores tendréis que utilizar a largos el cable de alimentación es bastante largo también y el cable de RJ45 pues el tamaño que vosotros consideréis esto os lo digo para que lo tengáis en cuenta en la instalación y es muy fácil simplemente la debéis colgar viene incluso con unos soportes para poder proteger los cables para evitar que le entre agua, polvo, etc. y una vez la tengáis fijada lo único que tenéis que hacer bueno lo podéis hacer antes de fijarla porque si la vais a poner en un sitio alto tenéis el código QR en la misma cámara entonces solo tenéis que descargaros la aplicación de Edbit escanear el código QR y automáticamente la cámara quedará conectada a vuestro móvil y totalmente disponible para la aplicación que como veréis es súper intuitiva en la aplicación simplemente debéis registraros y una vez estéis registrados y conectados a la cámara podéis incluso conectar cuatro dispositivos a la vez o sea podéis tener cuatro cámaras de vigilancia simultáneamente para poder grabar en cualquier momento lo que sucede en cada zona de la casa o de la oficina donde la vayáis a instalar podéis visualizar todo lo que está ocurriendo en tiempo real y podéis mantener una conversación como os estaba diciendo con la persona que haya por ejemplo si llega a casa un paquete que os tiene que llegar o lo que sea y queréis hablar con el mensajero pues podéis hacerlo perfectamente mediante la aplicación y esta cámara porque dispone de audio bidireccional como os comentaba anteriormente si no queréis mantener conversaciones porque al final es un ladrón o el ladrón no os va a escuchar o lo que sea tenéis otra forma de advertir al ladrón y de disuadir de que cometa el mal realmente tenéis dos formas es una de forma auditiva ya que te permite hacer sonar una potente alarma llega a 100 decibelios incluso para así ahuyentar al malo de la película y luego también tiene una luz estroboscópica que lo que va a hacer es emitir ese pedazo de luz y asustar así a ahuyentar al ladrón tienes estas opciones o incluso también puedes directamente te pones a hablar y dices oye que no hay nada que robar que no hay nada que pa' qué vete hijo no es necesario más funciones que me parecen maravillosas para quedarnos tranquilos cuando estamos de viaje por ejemplo el tema de las notificaciones que pueden llegarte a tu móvil si la cámara detecta movimiento en esa zona de vigilancia te va a llegar una notificación diciéndote que ha entrado algo a alguien y tú puedes visualizar en ese momento quien hay dentro de tu casa para poder pues como os decía controlarlo estas notificaciones vienen a partir de un sensor de movimiento que vosotros podéis adaptar la sensibilidad directamente en la aplicación de la cámara aquí vosotros adaptáis la sensibilidad porque si a lo mejor lo tenéis en una zona jardinada y sopla mucho el viento y se mueve un poco el árbol ya os saldría la alarma aquí vosotros lo ajustáis y también deciros que emite un pitido en la propia cámara cuando detecta este movimiento y capta una imagen puede captar una fotografía para que quede registrada y en la misma aplicación tenerla vosotros también podéis programar cuando queréis que este tipo de notificación os llegue o sea que si queréis que tenga el sensor de movimiento activo podéis programarlo durante la semana por ejemplo para aquellos que tengáis una tienda quizás podéis decir oye pues quiero que grabe solo el fin de semana del viernes a las 12 hasta el domingo a las 12 de la noche pues lo podéis adaptar así y entonces solo os llegaría la notificación dentro de esa franja horaria para que no, imagínate que esté pitando todo el rato porque entra gente a la oficina lo tenéis aquí perfectamente adaptado y como os digo os llega la notificación al móvil es compatible también que esto no lo he dicho para iOS y para Android tenéis la posibilidad de hacer vídeo en directo de captar fotografía de que os lleguen las alertas al instante incluso podéis hacer zoom de 8 aumentos con la misma cámara y todo también que te quedará guardado en el historial de la propia aplicación considero que en cuanto a calidad-precio por todas las funciones que me da o sea para mí es una maravilla de hecho estoy pensando en adquirir adquirir varias porque como os decía al principio te permite incluso hasta 4 cámaras y las veo muy útiles además que creo que por durabilidad por duración me va a ser bastante va a tener una vida útil bastante grande ¿qué más deciros? que es compatible con Alexa y con Google Home de hecho con Alexa te permite incluso verlo desde el Echo Dot no lo he probado porque no lo tengo no tengo el Amazon Echo pero bueno para aquellos que queréis tener toda la domótica integrada en casa pues que lo sepáis que tenéis estas dos opciones igualmente seguiré probando la cámara cualquier cosa, cualquier duda dejádmelo aquí en comentarios y os intentaré responder lo antes posible que está muy bien que cumple con todos los requisitos y que me va a ayudar a por lo menos quedarme más tranquila cuando estoy fuera de casa por si entra algún amigo de lo ajeno a casa y también porque puedo utilizarlo incluso como una cámara de mascotas porque en ocasiones me conecto y puedo ver a Aria e incluso hablarle a Aria y llamarla ¿no? Aria es mi gata no penséis que me he vuelto loca que es mi gatico que por si no lo conocéis en Instagram todo lo voy enseñando espero que os haya gustado este vídeo y sobre todo que os haya resultado útil ya sabéis que en comentarios podéis dejarme preguntas que debéis suscribiros que vienen muchos vídeos más top que intentaré traeros más cositas útiles en nuestra vida como esta cámara y atarde a la campanita y nos vemos en un siguiente vídeo ¡Chao!